La esposa de nosotros la salió de la costilla de nosotros. Así es, el costado. Entonces por eso nosotros, yo y mi esposa, tuvimos ese gran conocimiento, ¿no? Escuchar los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y por eso lo estamos viviendo todos estos años. Y gracias a Dios que se conocimos. Ha funcionado. Ha funcionado. Ha funcionado. Ha funcionado. Cariño que a mí me quiere Sin interés El cielo me dio un cariño Sin merecerlo Mirándole su carita Qué bonita, adiós Buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Con permiso, con permiso ¿Por qué empezamos sin nosotros? ¿Dónde anda el señor Isidoro? Con permiso, buenas tardes ¿Cómo está usted? ¿Dónde anda su esposa? La amiga Hortensia ¿Dónde anda la amiga Hortensia? Nos invitaron a una fiesta, ¿es cierto? ¿Sí? Eso, qué bueno, mire Vamos a grabar un video para su familia ¿Ok? Así como lo están viendo Así lo están viendo ellas allá ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? Dale, dale, pues venga Venga un ratito para acá Porque quiero platicar con usted Venga, se siéntese un ratito aquí Porque quiero platicar con usted ¿Dónde anda su esposa? Pásele, venga Venga Ahorita le digo quién me mandó Siéntese, por favor Oigan, pues nos envían De parte de Herminio Y su familia ¿Sí? Que les desean felicidades Por sus años de vida Y por sus años de casados ¿Sí? Sus hijos, que son qué? ¿Furmencio? Marcelina Está andando por ahí En aquel momento ¿Honoria? ¿Eh? ¿Bernardino? ¿María? ¿Sí? Y le enviaron una pequeña cartita Se la voy a leer ¿Sí? ¿Quieren ponerse ahí? Dice, carta de su nuera Marta Cavazos Quiero felicitarlos Por tantos años Que llevan juntos Y también por saber Criar a su hijo Herminio Él es el mejor esposo Buen padre Buen hermano Es el mejor hombre Pues del mundo No quiero que ustedes Se preocupen por su hijo Él está bien Dice que ella lo mima mucho Y si llega a portar mal Pues ya sabe cómo le va ¿Verdad? Yo le doy su estate quieto Dice Yo quiero que sepan Que cuentan conmigo también Para cualquier cosa Que ustedes necesiten Sin importar la hora Ni el día Yo a ustedes los considero Mi familia Y los llevo a un ladito De mi corazón Cuídense mucho Un fuerte abrazo De parte de sus nietos Y mío Dice Si Dios quiere O Dios lo permite Dice Ahí luego Me manda la receta De cómo aguantó Tantos años A mi suegro Dice Tiene que decirle Dice porque Bueno Por ratitos Como que Herminio Se sale Ah ya no logra Sujetarlo Dice gracias Bueno gracias Nos da gracias a nosotros A la canasta guaxiña ¿Qué les parece? Lo atiquen un poquito Pues hemos estado bien ¿Ahorita bien? ¿Sí? Ahorita muy bien Todo tranquilo Todo tranquilo Mire pues le envían Este regalito A ver Este de quién es Cual y cuál Este es suyo Mire Esto mírelo bien Eso le envían Sus hijos De parte de todos Sus hijos ¿Quiere abrazarlo tantito? Ahí está Hay otra sillita Aquí de madera Porque De esta igualita A ver Este es suyo No aquí mire Ahí Ahí póngalo Porque no lo va a poder Así pesa el amor De los hijos ¿Verdad? Sí A ver platiquenle Salgo a sus hijos Porque mire Así Como ellos están ahí Hay cuenta que los tiene Enfrente a todos A los que están aquí Y a los que no Como Herminio ¿Cuántos están allá? Herminio Pues díganle algo Herminio A ver ¿Qué pasa? Porque Herminio Quiere saber Si le gustaron Sus arreglos Florales Él quiere saber Gracias Gracias mijo Que sí Que aquí estamos bien Con toda la familia Con todos tus hermanos Y con todos Más familiares Y unas cuantas amistades Y ahorita Pues nos encontramos bien No Pues ahorita No hay nada Que no se preocupe Que no te preocupes De nada Que estamos bien Así que ahora Pues ahorita Pues ya casi Pues ahorita Se va este día Pues primeramente Dios Para lo adelante Pues hay que Estemos bien Ándale Ah bueno Pues muchas gracias Ok Y usted ¿Qué le dice a Herminio? Que es el que está lejos Los demás aquí A diario Ah pero Herminio ¿Qué le decimos? Le doy las gracias Amigo Que este Que se acuerda De nosotros pues Que se acuerda De nosotros Que somos Que somos sus padres Y lo felicito Porque Hay de reunido A toda la familia Para estar acá Para estar aquí Aún a pesar de la distancia Loro que la familia Se una verdad O se reúna Para este día Que no piense Pues nosotros Acá estamos Estamos aquí Con la familia Pues estamos Platicando Estamos Haciendo Hicimos una comidita Pues para Para convivir Con la familia Un Molito Barbacoa Barbacoa Oiga pero barbacoa No es comidita Vámonos ¿Qué tal si hubieras Una comidota ¿Qué tal no? Ya no supo Pobre chido Oiga Y Herminio ¿Cuántos años Hace que se fue Dice ¿Cuánto tiempo Hace que se fue Herminio? Pues hace como Unos Este Veintitrés Vámonos Veintitrés ¿Y si se acuerda Usted mucho de él? Sí Sí me acuerdo Porque Iban al campo Sí Sí iba Iba con usted Iba al campo Y alguna anécdota Que nos cuente Cuando iban al campo Algo que haya pasado Alguna lluvia Algún temblor Algún coyote Algo que haya pasado Por el campo Pues este No no este Algo que usted se acuerde Pues no No pasó nada Durante el tiempo Que él estuvo conmigo Pues Estuvo muy tranquilo Estuvo muy tranquilo ¿Qué cuidaban? Chivos Cuidaba chivos ¿Qué tal? Cuidaba chivos O sea que si Sabe lo que es el campo Por mí Ah sí Pues lo que es Es el campo Cuidaba chivos Pues Ya él decidió Irse Para estar ¿Qué tal? No pues creo que ahora Está un poquito mejor Gracias a Dios ¿Verdad? Sí Sí porque acá de verdad Que sí Sí se sufre Sabemos que Se sufre un poquito más Sí Sí se sufre Pues Que me da mucho gusto Poder platicar con usted ¿Usted de qué se acuerda Su hijo? Algo que nos pueda contar De él Alguna cosa Para que él se acuerde Ahí Nosotros nos acordamos De él Y tanto él También de nosotros Pero alguna cosa Que se acuerde Cuando era niño Que hizo Alguna travesura Algo que nos puede contar Es decir que no Fue tranquilo Él fue muy tranquilo ¿Quién de todos Es el más tremendo? De que salió De la escuela Que fue Ajá Pues ya este Ya este Pensó Pero sí cumplía Sí iba a la escuela Sí iba Iba de este De segundo Segundo Nomás de la tele Que ya acabó Segundo En la secundaria Nada más Ah De la secundaria Nada más Y eso Y ya después Se pensó Ajá Dice que ya no Ya no voy a estar aquí Mejor me voy ¿Cómo cree? Ay tú le digo Oye tenía 17 Para 16 cumplidos Para 17 Oiga un niño ¿No? Tú un jovencito Ya no quiso irse Ya no quiso estar aquí En la escuela Dice yo ¿Sabes de que yo me voy? Le digo pues mira ¿Dónde estás? Pues está bien Y si no Mientras estamos Deteniendo aquí Este Los chivos Para que si te vienes Vas a cuidar Sívese Ya se iba a venir una vez Ya Aguantó Tres años estar Aguantó por allí A donde estaba Ya después Dijo que ya no Mejor Mejor se quedaba Mejor voy a pedir mi baja Ya me vengo Pues de vuelta En esa avenida Que se dio Entonces ahora sí Se olvidó De los chivos Si tú me están cuidando Los chivos Pues todo bien Le digo Mientras podemos Y mientras no Ya no Y ahorita ya no Eso es lo que Oiga pues Nos da mucho gusto Platicar con ustedes Quiero que vengan Un ratito Vengan por favor Para que Porque les mandó Un regalito Les mandó un regalo Quiere que tengan Un día agradable Que este bueno Venga para acá Por favor Esto le envía A sus hijos A ver Chachos Sí A ver Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor Nuestro amor Es más grande Que todas Las cosas Del mundo Ahí yo lo pongo Que nacimos Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor Es lo mismo Que el mar Está en el rumbo Solamente Solamente La mano de Dios Podrá castigarnos Y la mano de Dios Opiniones Mi cielo Me salen Sobrando Yo sé Para ti Nada más Te lo digo Llorando Cuando tú Me trajiste Tu amor Ya te estaba Esperando Nadie sabe Ni puede decir Las cosas De amores Porque todos Se entregan Borrachos De amor En el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin matar Ilusiones Que mi amor Es lo mismo Que el mar Cristo Lino Y procuro Tú no puedes Dejarme De amar Ni yo De amor De amor De amor De amor Estamos Unidos Del alma Y es De hasta Cuando La mano De Dios Podrá separarnos Cuando Cuando tú Me trajiste De amor Ya te estaba Esperando Aplausos Aplausos Pues eso Esas canciones Son para usted Aquí aparte Su hijo Ok Y pues Que le puedo decir De ellos Como lo dicen En la carta Se acuerdan Muchos de ustedes Por la distancia Es el problema Pero los quieren mucho Ok Como dice la muchacha Los tiene un ladito De su corazón Ahí está bien Siéntese un ratito Por favor Véngase para acá Cerquita de su esposa Por favor A ver los hijos ¿Quieren venir? Los hijos ¿Qué me falta Si tengo A mi madre Que me falta Si tengo Yo ese amparo Soy feliz Feliz A su lado Tengo 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 Mane Que llora Por mí Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella no llora Ella no llora Ella no llora No llora Ella no llora Ella no llora Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro Si me encuentro En prisión Ella me llora Ella me llora Que llora Que llora Que llora Por mí Si le gusta Estaba contenta Pues ahora traemos Una canción Para usted De parte de sus hijos Si quiere ponerse de pie Porque a lo mejor Sus hijos Los quieren abrazar Le quieren decir algo Porque se han aguantado A ver muchachos Vengan para acá De este lado Por favor Para tomarles una foto Si le quieren decir algo A su papá A su mamá Pues ahí está Quieren abrazarlos Adelante Ah muchachos Dale Muchas felicidades Y muchos años de vida Igualmente mamá Te queremos mucho A ti Y a mi papá también Quédense ahí cerca Es un buen tipo Y viejo Que andas Colón Y esperando Que la princesa larga De tanto Venir andando Y yo lo vio De este viejo Niño Que te acuerdas De tu mamá Y tu papá Esa Gracias Pues el creció Todo el siglo Contra Mía Y mi Lo vio Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Caminas Lento Como Perdonando Al viento Yo soy Tu sangre Mi viejo Gracias por sus comentarios Muchas gracias Por sus comentarios Soy tu silencio Y tu tiempo Él Tiene los ojos Buenos De una figura Pesada La edad Se le vino En cima Sin cantar Algo Comparsa Yo tengo Los años Nuevos Mi padre Los años Viejos El dolor Lo lleva Dentro Y tiene Historia Sin tiempo Viejos Viejos Mi querido Viejos Ahora ya Caminas Lento Como Como Perdonando Al viento Yo soy Tu sangre Mi viejo Yo Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo soy Tu sangre Mi viejo Yo Soy Tu silencio Y tu tiempo Lo Yo soy Y tu tiempo Y tu tiempo Es lo que nos mandan a decir Sus hijos Dios nos da la oportunidad De tener un trabajo Tan bonito Como es la música Y de poder expresar A nombre de ellos Lo que le quieren decir A sus papás ¿Verdad? Hay otro tema Muy especial Para los dos porque es aniversario de bodas se llama mi linda esposa por favorcito a ver si está su esposa ahora que están juntos ahora que están porque la vida este año nos ha tratado mal a todos compadre desafortunadamente pues nosotros en el mundo del mariachi hoy nos tocó despedir a un gran amigo un hermano, mi cuñado de otro mariachi aquí en Oaxaca conocido por todos Efraín Martínez, paz, descanse cuando estamos vivos vamos a echarle, vamos a estar juntos, vamos a disfrutar los momentos, porque cuando ya no estamos pues desafortunadamente es así, se llama mi linda esposa abracita a su mujer por favor abrácela, abrácela denle un beso si quiere o dos todos los que se puedan ahí está échale por favor se llama mi linda esposa dice así como en aquellos tiempos de nuestra juventud mi corazón mi corazón añora tu suventura hermosa puede, mira, quiere quiere, quiere si quiere tomar el vino enamorado de mi linda esposa 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 Jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos vive Su juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa A todos los matrimonios del mundo, felicidades Acuérdense que el matrimonio es la base de la sociedad Si no podemos juntar un buen matrimonio No pidamos hijos excelentes, ¿verdad? Tenemos que dar el ejemplo, compadre No soy cobarde para mí Eternamente Que te separará de mí Solo la muerte Amor como este Jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos vive Su juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Ahí está, compadre Felicidades Pues sus hijos Todos planearon esto Desde hace tiempo lo tienen planeado Esperando que les guste ¿Verdad? Que parece que sí, ¿verdad? De sorpresa De sorpresa Sí Ajá Mis hijos nos lo que hicieron Nos agarraron de sorpresa Sí No nos dijeron Lo que ellos pensaban Nos, nos, sí Entonces Nos, ellos nos agarraron Nosotros no No nos dijeron Directamente Lo que ellos estaban pensando Entonces Esto fue Esto fue una sorpresa Que ellos Tuvieron el gusto Y de unir a toda la familia ¿Verdad? Ellos tuvieron el gusto Qué bonito Sí, sí se acordaron De que ustedes Han luchado Durante tantos años Para mantener Por mantener su matrimonio Unido Ahí, como todo matrimonio ¿Verdad? Sí Qué bonito Oiga, y cuál es Como dicen ellos Como dice su nuera ¿Cuál es la receta? ¿Hay alguna receta secreta Para mantenerse juntos Tantos años? ¿Qué es? Algo, algo Ustedes ya han dicho Que se hayan descubierto Durante estos tantos años Decir ¿Sabes qué? Pues fue por esto O por el carácter de cada uno No sé Alguna cosa Que ustedes Puedan contarnos ¿Por qué? ¿Por qué tantos años juntos? ¿Cómo se logra esto? Pues Yo la verdad Le voy a platicar Nosotros Escuchamos la palabra de Dios Dios cuando crió Crió una sola pared Adán y Eva Adán y Eva Los puso En el huerto de Edén Para vivir Para siempre ¿Ves? Y nosotros Para eso vamos ¿Han seguido ese ejemplo? Muchos Porque La esposa de nosotros La salió De la costilla de nosotros Así es ¿Ves? Que Dios tiene para nosotros Sí Y por eso lo estamos Lo estamos viviendo Todos estos años Y gracias a Dios Ha funcionado Ha funcionado ¿Practican alguna religión? Porque 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 Sí Nosotros Respetamos Lo que Dios quiere Para nosotros ¿Qué tal? A ver Espéreme Pero Oiga Y ¿Practican alguna religión? ¿Ustedes tienen alguna religión? Sí Somos testigos Son testigos de Jehová Ah Ya Por eso es que leen La vida Conocen de la palabra Sí Eso ya les digo Mis hijos Los agarraron de sorpresa Nosotros no sabíamos Que esto iba a ser Para nosotros Pero No Nosotros sabemos Lo que es la palabra de Dios ¿Qué son los propósitos de Dios? Tiene para la tierra Para todo Lo que va a pasar Todo lo que viene ¿Verdad? Lo que va a pasar claramente Por eso Por eso Obediense Es que ama usted Tanto a su esposa Sí Por eso Por eso yo Con mi esposa Claro Yo cuando No conocía La palabra de Dios A menos Hacía los cosas Pero Llegamos a saber Era tremendo usted Llegamos a saber El tiempo Que no Las cosas Que le agraden ¿Qué tal? Lo bueno que Dios Quiere para nosotros Qué bonito ¿Y usted qué dice? Pues Porque yo le digo Pues ahora sí Las cosas Que pues nosotros Siempre pues Tenemos A veces Problemitas ¿No? Que siempre Sí como en cualquier Los problemas Como en todo matrimonio Al diario Pero yo le digo Pues ahora sí Tanto tenemos Un problemita Vamos a aguantar Y vamos a Ahora sí Porque no vamos A decir Tenemos que aguantar Como dice Tenemos que aguantar Los dos Hasta aquí Hasta aquí Dios dice A ver Ahora sí La muerte La muerte nos separa Y la resurrección Nos une de nuevo Digo yo ¿Verdad? Así Así que hay que aguantar Vamos a aguantar Oiga yo he escuchado Por ahí siempre Siempre le digo Dice la gente Para todo hay solución Menos para la muerte Le digo bueno Para el que no cree en Dios Sí Pero para el que cree en Dios No porque la solución A la muerte física Es la resurrección física Si no pues en vano Creyéramos en Dios ¿Verdad? Entonces esa es la esperanza De todo ser humano Que cree en Dios Resucitar algún día Sí Vamos a estar unidos Allí no va a haber nada Allí no habrá llanto Ni dolor Ni dolor ¿Eh? ¿Qué tal? Ah es que bonito ¿No? Que bonito Que ustedes hayan llegado A ese conocimiento Me da gusto Y por eso Nos vemos Ellos están Nos están respetando Sí Ayer O cuando no Dice Aunque sea Vamos a tomar Más Unas cervezas Para que vamos a A comer Oiga Recuerda que el Señor Jesucristo tomaba Tomaba vino Y gracias a que tomaba Y me imagino Que le encantaba el vino Ah sí Le llamaban borracho O bebedor La gente No se aguanta Nada Ni para allá La gente Para todo ya Pero pues Jesús Como él Fue un hombre Que no era Bueno siquiera Nosotros somos pecadores Pero Jesús No fue pecador En él jamás Se halló pecado Hasta la muerte Él no pecó Y nosotros sí Porque nosotros Seguimos en el pecado Él es perfecto Nosotros no No nosotros No es verdad Oiga pues vamos Pues vamos a invitar a todos Vamos a invitar a todos A que participen A ver Váense apretando Ahí los objetos Porque esto se pone bueno Los hijos Por favor Pues muchas gracias Por ser tan amables Y tan cariñosos Para platicar Los dos Bueno digo yo Pero ya Quién sabe A ver usted A ver usted Que dice Le van a dar chance A usted Que usted decida Dígese Cómo ve Bueno felicidades Me dieron una botellita Aquí para repartir Aquí a los compañeros Que vienen a visitar Pero yo Yo sí Yo sí No Son palabras mayores Sí Con un agua de naranja Yo ya me pongo Ah no El personal Olíde Traen doble tanque Eso Con ese Que agarra el valor Muchachos Órale pues Pues ahorita Si te gusta un ratito Espérenme Entonces vengan Por favor Vengan Vengan para casa Vamos a ver muchachos Claro que sí Vamos a invitar A todos los presentes A que participen En este festejo Obviamente Vamos a invitar Allá a los festejados Para que inicie En este baile Vamos a tocar Un palcecito Así Acorde A esta ocasión Vamos a invitarlos Suéltale compadre Se llama Alejandra Dice Bravo Un aplauso Con Raúl Bravo A ver los hijos Vamos a invitarlos A que pasen en pareja Para que bailen Con el señor Con el señor A borro Adelante Bravo 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 Música 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 Si es posible hacer una rueda a todas las amigas, vamos a invitarlas a que hagan una ruedita y al rededor de los nombres, por favor. Música 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 Y es un esfuerzo muy grande para que el hijo La vean contenta La señora, la amiga de su esposo Este es a Martín, los cansecos Aquí alandito de Acotlán Gracias Isidoro Ellos son Isidoro Antonio y Hortencia Wendelain Gracias Herminio, gracias A tu familia, a tu esposa, muchísimas gracias A toda tu familia, gracias por invitarnos De verdad que gracias por ponerse confianza en nuestros hermanos Pues de verdad que Es un orgullo, es un honor El que ustedes nos permitan Llevar un momento de alegría A sus familiares queridos Que se encuentran lejos Dentro de todo este sufrimiento que ha habido en el planeta Somos dichosos De poder ser portadores de un momento de alegría Sabemos todo lo que esto conlleva El peligro, los riesgos Pero aquí estamos amigo Intentando Intentando Que todo salga bien Y también ponernos siempre en manos de Dios Que perdone todas nuestras desobediencias Y que nos permita disfrutar un ratito De esta vida Va con mucho cariño para todos ustedes Por favor Si Amen a sus padres Abrácelos ahora que pueden Después Nos lamentamos Si Porque ya no están con nosotros Así es que Por favor Ahorita que pueden Abrácelos Más fuerte los aplausos Fuerte fuerte los aplausos Por allá Para los festejados En esta bonita tarde Felicidades Felicidades Gracias Que bonito amor compadre Que bonito es el amor Que bueno que conserven ese matrimonio Por tantos y tantos años Las nuevas generaciones A veces ya no tenemos esa Oportunidad ¿Verdad compadre? Pero bueno Gracias Hay que aprender Con el ejemplo De estos pilares de la sociedad Que son Las personas mayores Que conservan Ese Ese matrimonio Sólido y feliz Y contentos Y así unidos Por siempre ¿Verdad? Felicidades Felicidades Seguimos ¿Qué tal? ¡Bravo! Pues este aplauso Es para ustedes ¿Eh? Contenta ¿No se agitó mucho? Pues no No se agitó mucho Gracias 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 Gracias